Hola a todos Alex, al habla, estamos en The Medin of Isaac Afterbeard y vamos a hacer una run con Sansón, nuestro objetivo The Lamp y Megasatan, si podemos hacer los dos bien, si no, pues seguramente me centren, no lo sé, depende de como vayamos, pero The Lamp y Megasatan, así que, uff, vamos a ver, vamos a entrar por aquí. Tenemos que aprovechar nuestra mejora de daño, así que no pasa nada si nos dan, en este primer nivel no pasa nada si nos dan, en el segundo ya hay que ir al loro, aunque no podemos aceptar, podríamos sacarnos un montón de monedas con esto, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver, quizá podemos hacer algo, en esta habitación podríamos sacarnos la de Dios, vamos a perder mucho tiempo, Vale, ya los mato de un golpe, maravilloso, bueno, 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 hay que arriesgar pero no tanto, ahora sí que no quiero morir, maravilloso, bueno, esto va a ser un coñazo Y si me, ojo, me podría tocar, petrified, pup, petrified, pup, me podría tocar, porque si no las probabilidades son muy bajas, pero si me toca algo Venga tío, por favor, lo he apostado todo en esta idea genial que acabo de tener Venga tío, que tengo quadshot, es una buena run, hemos empezado bien, empezar con quadshot está muy bien, nada más puedo ir más rápido Bien, dos corazones, ya solo por esto es bastante worth, eh, solo por lo que hemos conseguido hasta ahora ya vale la pena Pero si tenemos un poco de suerte y conseguimos... Madre mía, bueno, 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 hemos tenido la idea del siglo, eh, hemos elegido la habitación más grande además Y hemos tenido... Un buen inicio, un coñazo, sí, pero un buen inicio al fin y al cabo Venga, un poquito más, vamos a hacer un poquito más y nos vamos directamente a la tienda Y a lo mejor, depende de cómo nos salga yo creo el siguiente nivel, puede ser que hayamos, ya se puede decir casi, casi que podemos ganar la run Si no la hacemos el tonto ni la cagamos de forma desmesurada, que puede ser Es un muy buen inicio, eh Ha sido una buena idea, yo creo, eh Un coñazo, pero una buena idea Nos hemos curado, hemos conseguido dos corazones de esos, maravilloso Si tuviera la caca, ya flipáis en colores Si me llega a tocar la caca, porque esto lo hice el otro día, y madre del amor hermoso O sea, lo que me pude sacar de cosas en una habitación O sea, fue rollo, ya me he pasado la run No tenemos prisa, eh, no vamos a Borrush, ni vamos a Hush, ni nada de eso, así que... En teoría no debería bastarme, ¿verdad? No, no tiene mayor radio de explosión Vamos a coger esto Ahora mismo no sé ni qué cojones da esto Ni me acuerdo Consume al enemigo Tenemos mucho daño, pero tenemos mucho daño porque nos hemos quitado vida, eh O sea, tened en cuenta que este daño no es real O sea, para el siguiente nivel no lo tenemos Así que... Puede ser interesante Me voy a llevar una llave porque es barata Es que este objeto a mí no me acaba de molar mucho, la verdad No es un objeto que me mole a mí Me voy a llevar esto Con esto podemos subirnos el daño mucho, tío Me voy a llevar Me voy a llevar porque tenemos mucho... Tenemos mucho dinero Y realmente... Bueno, puede ser que esté aquí la habitación secreta Vamos a intentar entrar ¡Oh! Pues está allí, entonces Allí también está rodeada por dos O sea, realmente podría estar allí o podría estar aquí Tenía que haber ido a por el... Tenía que haber ido a por el... A por el de este A por la roca marcada No, a por el... No, no podía... Bueno, sí, con la llave Pero bueno, así tengo llave para el siguiente nivel A mí es que el... El reloj este no... O sea, el reloj ese que te vuelve una habitación al pasado No sé, no me acaba de... ¿Sabes? Se pueden hacer cosas muy locas Se pueden romper runs y tal Pero no me acaba de... Y menos para una run normal Hacia Satan y el otro Me da un poco igual, la verdad Venga, tío, estamos... Esto no es una carrera de... Esto no son los 100 metros lisos Esto estamos haciendo una maratón Esto es una maratón Lo importante es llegar Y marcar el... Marcar la victoria Así que... Mira todo lo que hemos sacado, eh Ojo con todo lo que hemos sacado Y no me ha tocado la caca petrificada Es acojonante, eh Maravilloso Y tenemos ahí un corazoncito y todo Más todavía Bueno, bueno, bueno Necesitamos una mejora de daño Si en este boss nos da una mejora de daño Perfecto Porque si no, no podemos usar el... O sea, no, 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 no Bueno, sí, tenemos cierto margen para hacernos daño Por los corazones que tenemos Pero quiero pacto con el diablo en el siguiente nivel Aunque no lo acepte Estaría bien tenerlo Bueno, tenemos... Para tener quadshot Tenemos casi el mejor enemigo posible ¿Y por qué me han dado? No lo sabremos nunca Mmm, dinero, tío No lo guardamos para el siguiente nivel Porque en este no hay nada interesante Voy a dar un sorbito al café Con vuestro permiso ¿Me gusta jugar a Isaac tomando café? Oh, qué rico está Vale Ahora es cuando notamos Que no tenemos una mierda de daño Claro Pero tenemos quadshot Y quadshot suple Suple nuestras carencias Bueno, quadshot como primer objeto está muy bien Obviamente, como podéis suponer Es un buen objeto A ver, a ver A ver si tenemos suerte Y tenemos una buena habitación del tesoro Y una buena tienda Y ya nos garantizamos Una run Como mínimo, The Lamp Si no nos sale Los Ángeles y tal Pues oye, no se puede hacer Y ya está, no pasa nada Pero como mínimo, The Lamp Que quiero quitarlo de la lista Ya me lo había pasado Y todo el rollo Me lo he pasado con todos Todos los finales Pero bueno Como se me quitó de la lista Pues lo volveremos a hacer No pasa nada ¿Qué le vamos a hacer? Una bombita me iría bien Me voy a llevar Una bomba Piggybank Me da igual, sinceramente Y... Un corazón Joder Estaba esperando Para poder abrir eso Prefiero esto Da igual Porque hago así Y ya está Y tengo la carta también Me gustaría Otra bomba Estaría muy bien O un par más Maravilloso Venga Small Rock Please Please, 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 please Please Oh baby Oh baby Qué suerte hemos tenido Coño de la madre Oh 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 He tirado la carta Porque Porque sí Y ya está Sin más Porque podemos Como me duele Tío Cómo me duele En el corazón No poder Uy The moon Uh Ah Qué tonto soy Ya ves Diez minutos Y vamos a la segunda habitación Vaya huevos Oh En serio En serio Vamos a coger esto Que esto puede ser muchas cosas Pues no ha sido nada Pero esto puede darnos Las lágrimas de monedas No lo puede dar Esa estatua Así que Está ahí Porque va con delay El sonido O sea El anunciante Vámonos Venga A este nivel Si en este nivel No sale Los Ángeles Ya está Tenemos que guardar una bomba ¿Eh? Ay Que a veces no me acuerdo El retraso es intenso XL Uff Vale Podemos entrar en tienda también Bueno tenemos una llave Así que primero Vamos a poner una Qué mala suerte tío No quiero gastar más Pero una sí Porque como tenemos Lo de las mejores píldoras Teniendo en cuenta Eso La importancia De las píldoras Aumenta De forma Exponencial Oye Largo Tenemos margen Todavía Pero ojo Empezamos por esta Vale Ole Los coches Vale Uh Resistencia Vale Vamos a llevar una resistencia Nos puede venir bien Para Bueno Que poco me gustan Esas salas Creo que se llaman Salas del sacrificio Es el nombre Real Aunque yo siempre digo La de los pinchitos De la entrada O la de dentro Esas salas Se merecen Un cambio completo Tío O sea Porque es un Nadie las usa Realmente O sea Son un poco mierda Y cuando digo Un poco Quiero decir Un mucho Tío Que es XL Y no hemos encontrado Ninguna todavía Necesitamos dos llaves No sé si os dais cuenta De la dicotomía En la que nos En la que nos Iba a decir Nos presentamos En la que estamos Situados Ahora mismo Es un problema Bastante intenso Quita Hombre Como te acercas Largo Perfecto Maravilloso Oh sí Si estoy yendo Por el lado incorrecto Vamos a pegarnos Un paseo Bueno aquí tenemos Un al menos Me gustaría entrar En una habitación De estas Y en la tienda Tío Porque puede haber Laves en la tienda Puede que no Venga Oh Disparo más rápido Pero me ha bajado El daño Un huevo Tío Que puto Desastre Parálisis Tío Estaba dudando Digo Lo cojo O no lo cojo Tío Pero Balance Balancet mis huevos Eso te lo digo ya Porque Yo feel Balancet mis cojones Esto de Balancet Tiene una puta mierda Dios Es que no quito nada Tío Que barbaridad Dios Como te odio Libra Tenemos bombas Tenemos bombas Al menos Ni llaves Pero Fard baby Tócate los cojones Madre del amor Hermosa Que desastre Bueno Tenemos oportunidades Al menos Ven aquí Ven aquí No me des 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 Dame un pacto Con los ángeles Por favor No Joder Va No Tío 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 Me lo merezco Disparo mucho más rápido Eso sí Y ahora con Squizzy Más todavía Pero Madre mía Menos mal Que he cogido el PHD Menos mal Que he cogido El de este Porque joder Pues menos mal Pues si estos son Si estos son Positivas o neutras Cómeme los huevos Con intensidad Y lujuria Uff Que reflejos Sobre humanos Que cosa más intensa No sé qué prefiero Si llegar hasta Megasatan Y no matarle O simplemente no llegar Si no llego Si no llego Me siento menos culpable Tío Si digo Ah Los ángeles No han aparecido Pues Ah No es culpa mía Es culpa de los ángeles Dios Dios Que desastre tío Me sorprende que no me hayan dado En esta habitación Todavía Madre mía Dios Ni me he dado cuenta Tío Venga 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 Por Dios Joder Tenemos la runa de resistencia Pero estoy esperando Tío Por si la necesitamos Contra un boss De momento No No he visto de momento El momento de usarla Pero puede ser interesante Podría haberla cogido antes Tío Madre mía Espérate Dios Que lo muevo demasiado Tío Madre mía Y tengo disparo cuádruple Ojo Ahora imaginaos Si no lo tuviera Oye Quítate tío O sea No me jodas Que te muevo Un montón de sitio Tío Dame el pacto Dame el pacto Dame el pacto Dame el pacto Y dame las god tier Y ya estamos En paz Me considero en paz Contigo Y conmigo mismo Vale Perfecto Bien 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 Disparamos muy rápido Y además Quiero ir a la tienda Disparamos muy rápido Y además Me ha subido todo Así que ni tan mal No nos ha dado pacto Pero bueno Si podemos matar a The Lamp Me doy por satisfecho He trachado algo de la lista Pero bueno He jugado muy mal Me han bajado mucho el daño Tío Y eso ha provocado Que me dieran varias veces Bueno me han dado Porque me han dado Porque soy malo Pero Si tuviera mucho más daño Si tuviera el daño que tenía antes Seguramente no me habrían dado En algunos de estos sitios Que me falta A coño En mi defensa Eso es mi defensa Pero esta subida de daño Esta subida de todo Básicamente Nos ha venido Muy bien Pero muy bien O sea Así bueno Era necesario Básicamente yo creo BFF Es una compra obligada Y aquí vamos a sacar monedas No quería coger eso Pero bueno No quería coger eso Para nada Pero ya no lo llevamos Que mal no viene Tampoco Pero bueno Tenemos BFF Con quizá Los dos peores aliados De los juegos Eso es acojonante Pero bueno Quien sabe Puede ser que nos den Un aliado de puta madre Puede ser que aquí Este lado Está rodada Por cuatro Ahora saldrán Las ofertas De steamy Joder Vámonos Yo creo Yo creo que sí Si sigo teniendo La runa de resistencia La podemos usar Si nos vemos muy mal En una pelea anterior O contra The Lamp Y con que llega The Lamp Me doy por satisfecho Porque lo de los ángeles Creo que empieza a ser Una misión imposible ya Vamos a probar Nunca se sabe Tío A veces Cuando menos Te lo esperas Aparece Vamos a entrar De primeras Puta mierda De segundas Uy Casi me da Casi Pero no Ay Bueno tú dame Me haces más fuerte Puto far baby Tío Y que sea un desbloqueo De afterbirth Esa mierda Tío Es Acojonante Dios Se puede obviar más Algo de este juego Que no sea Estos putos enemigos Tío Es que los odio O sea Pero un asco No ha subido el daño Para no subirme Con lo que me han dado Joder Está aquí Está aquí El 6 El reroll completo Podemos haber visto Primero el objeto De la sala amarilla ¿Verdad? Uh No Si al final Tendré montaño Bueno Ahora tengo Tengo más daño Del que debiera Por Porque me han dado Pero aún así He cogido ya Dos mejoras de daño Y oye No entran mal Eh Oh Eh Una tinta rock Jo Ahí Ahí Una cricket head Habría estado Muy rica Eh No le habría dicho Que no La verdad Uy que bonito Wow Colorful No tengo más daño Eh Me da Vale Tenemos que coger el negativo Y ahora ya sí que podemos hacer un pacto con el diablo Porque ya Da igual Ya total Ya tenemos que ir a por Tenemos que ir a por Delamp Y bueno Tachamos algo de la lista Ahí fuera Quiero tenerlos todos marcados otra vez Así que pues Ese no lo vamos a sacar Seguramente Delamp No debería tener problemas para matarle Vamos Joder macho Ya El problema es que mi objeto activo ahora mismo no me sirve de nada Pero bueno Joder Alejandro Por favor eh Compórtate Ya llega un momento en el que llegar hasta O sea llegar hasta Delamp O llegar incluso hasta Megasatan No es difícil O sea Aunque me den Aunque cometa errores No suele ser complicado La grandísima mayoría de veces llego Y ya está Pero Guau Me han tocado Pero tan buenas píldoras La verdad es que el PHD ha valido la pena muchísimo Pero venga tiers up todo el rato A lo loco O sea Uff Que barbaridad Claro que si Alejandro Claro que si Da igual Puedo llenarla con lo que tengo de activa eh Al menos me sirve de algo Lo hacemos así Y ya está Ahora me podría subir la vida Digo perdona Me podría subir el daño yo de forma artificial Si quisiera Pero como solo tengo un corazón de los rojos Es un poco riesgo Pero si llegas aquí con la Con la jarra de corazones Y tienes mucha vida roja Puedes subirte la vida O sea el daño de forma artificial Lo que quieras O sea Pero mucho O sea Uff Venga el del 6 Ahí está el 6 Ahí está mi 6 mágico Que me va a meter un reroll de la hostia Realmente no lo necesito el reroll Sinceramente Pero bueno Uff Brin Raje No sé ni lo que es El cofre se nos hace pupa Así que bueno Podría usar La runa para eso Pero vamos Es un cofre Sabes que tampoco Es la hostia Pasando Al menos a Adelan lo mato Eso ya por mis cojones Ya te lo digo yo Eso no No creo que sea muy difícil Disparamos bastante No quitamos mucho de base Pero si nos subimos un poquito El daño de forma artificial Antes de la pelea Ahora me das esto Tío Venga Por qué no Ya que estamos Jugamos del todo Hombre Tenemos lo de resistencia todavía Para todo lo que le estoy dando Con quadshot y todo No tengo mucho daño Vamos bien Vamos muy bien Pero ten en cuenta Que tengo quadshot y tal Es más La velocidad de ataque Y el que son cuatro disparos Que el daño en sí mismo Aquí sí deberíamos entrar Por si acaso Joder macho Ay Dios mío Un caramelo Nunca se sabe A veces a verse un cofre Y dices Hostias Si hubiéramos llegado Con este Así como vamos ahora Pero con la llave Matamos a Megasaltán Solo con esta velocidad de ataque Tranquilísimamente Le matamos Porque disparamos muy rápido Y tenemos bastante rango Así que podríamos matarle Seguramente Estoy convencido Nos han faltado las llaves Los pactos con los ángeles Pero bueno Esto es lo de siempre Que dicen Lo llego a saber Y hago los pactos Con el diablo del principio Especialmente el primero Era un muy buen pacto Podría haberlo hecho Pero Como no lo sabes Seguramente es porque Me han dado Y eso ya Pues lajo de toda Vamos a abrir esto Perks Wow Wow Es que no me sirve de nada Perks Me lo voy a poner Diarrea me la pela Venga Multidimensional baby Ahí 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 El buen daño El buen daño Vamos a mirar Que me ofreces Me ofreces una mierda Así que voy a matarte Hijo de puta No vamos a por hush Porque no nos interesa Para nada Una run Bueno Con tachar algo de la lista Ya vale la pena La putada es cuando te metes Media hora de run ¿Sabes? Y no tachan nada de tu lista Y dices Dios Que putada Pero bueno No pasa nada Me he pegado yo run De no hacer nada Chaval Lo peor es cuando tienes Una run de puta madre Que dices Buah Esto está pasado Y llegas a un nivel Y la Hostia en serio He encontrado el de esta La primera Bueno venga Curso of the tower Venga vámonos Venga dinero Podemos usar Esto aquí Pues podríamos usar Esto aquí Pero no lo vamos a hacer No creo No prometo nada No prometo nada Y al final voy a prometer Menos todavía Pero bueno Dios Como lo muevo ¿Sabes? Nada 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 Si guardo la carta Si guardo la runa De Algith Si la consigo llegar Hasta el boss final No debería De nada De nada De nada De nada De nada De nada Me lo he comido En serio Puta mala suerte Chaval Seguimos con la runa El problema es que Ahora nos ha bajado El daño un montón Al entrar al siguiente nivel Y puede ser que aquí Nos cueste la vida Llegar al otro lado En serio Es que no puedo Comprarme nada De esto No me puedo arriesgar De esa manera Otra vez Por si me lo pienso ¿No quiero llevarme otra vez? Bueno Tenemos ahí vida Podemos Madre mía Hostia Ni me he dado cuenta Tío Si me ha dado algo Ni lo he visto O sea Literalmente No lo he visto Es muy probable Que perdamos No me lo puedo creer Tío Aún no hemos perdido Pero Hasta luego Encima tenemos esto ¿Sabes? Venga ese quadshot Coño Que funcione Para algo Dios Estoy concentrado Ahora Qué mal rato No le voy a hacer No le voy a hacer Ascos Bueno Uff No voy a hacer nada Un golpe y estoy muerto Y no quiero usar la runa Porque sin la runa Sí que estamos muertos En la última pelea Segurísimamente Dependiendo de quién te toque En una de estas habitaciones Puede ser muerte instantánea Joder No puede ser un enemigo Tienen que ser cuatro O más No sé Cuántos hay Dios 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 Vale Madre del amor hermoso Qué puto mal rato Las tiro juntas ahora Al menos Puede ser bueno O puede ser malo Depende Pues estoy acostumbrado A moverme de otra forma No estoy muy acostumbrado A usar este objeto Y te tienes que mover De otra manera Tío Bueno Espérate Bien, bien, bien Es que le meto cuatro golpes juntos ¿Sabes? Al menos se me juntan las Es que si pudiera Tío Tener alguna manera De hacerme daño Y que me contara ¿No? Porque si me pongo resistencias No me estoy haciendo daño Entonces no me cuenta Para subirme el daño ¿Sabéis? Si me pongo la runa Entonces si pudiera Tío Tengo corazones de sobra Va a curarme aquí Lo que me dé la gana Tío Pero no puedo cogerlos Esta es nuestra salvación ¡Dámelo! Creo que aquí Lo he matado más rápido De lo que me esperaba El buen daño Tío Las cuatro lágrimas juntas Es que van pegadas Van pegadas Las lágrimas Tío Bueno ¡No! ¡No! No lo podía haber hecho Mira el boss Tío Lo podía haber hecho Con la runa de resistencia Lo mato Tío Dura un montón Me habría dado tiempo A matarlo Con el daño que tengo Casi seguro Tío No Ooooooooh